Hola Sagitario, hoy es sábado 17 de agosto de 2019 y con la energía astral del planeta Venus tu intuición se exalta por completo. Examina bien lo que estás haciendo con tu vida en algún área que consideres que tienes que mejorar, porque en este periodo astrológico sientes que deberás asumir una posición mucho más flexible y conciliatoria en un asunto familiar o sentimental que te haya estado preocupando en demasía. No vayas a tomar decisiones drásticas en momentos de excesiva tensión porque las lamentarías, sobre todo si se trata de romper una relación o cambiar de empleo. Canaliza bien tu energía en ese sentido positivo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuida tus patrones de sueño y de reposo. Combina tu día con actividad y descanso. No desoigas los reclamos de tu cuerpo porque en ellos está la clave de la salud. Para el trabajo te sientes inspirado e inspirada a pasar a la acción. Muy pronto llegará la ocasión de probar tus conocimientos, capacidades y talento en una tarea nueva la cual exige responsabilidad y experiencia. Para la economía, con la posición astral que hay hoy, sientes sobre todo que muchas áreas de tu vida son tocadas de cerca. Una de ellas es la económica. Pronto estarás recibiendo el fruto de tus esfuerzos si estuviste atravesando una situación económica compleja en días pasados. Así que no decaigas y sigue haciendo las cosas como las haces. En cuanto al amor, el amor se presenta con diferentes tonalidades a partir de ahora. Muchas veces la felicidad se encuentra donde menos se piensa y durante este tiempo podrás verte frente a una situación nueva en la cual se produzca un encuentro poco usual. Si estás soltero o soltera, los próximos días te asombrarás de quienes se acercan con intenciones sentimentales y además podrás comprobar si tus sentimientos están a la altura o no de lo que sientes. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está moderada, aunque tiene un ascenso gradual, pero no va a estar exaltada. Vas a tener una energía muy estable. No es tranquilo de apatía, sino que es tranquilidad de las cosas bien organizadas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tránsito astrológico que aumenta tu percepción interna, como te comentaba antes en solteros. Eso también influye en ti, aunque tengas pareja. Y es tu percepción de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. En negativo, lo que tienes que evitar es insistir en algo que no funciona de la forma en la que lo quieres hacer y cuidado con empecinarte en una sola opción, que viene siendo lo mismo. Para los estudiantes, hoy tienes un día en el que vas a tener que enfrentar nuevos desafíos, pero van a ser estimulantes y para estudiar te vas a sentir súper motivado o motivada para hacerlo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, que es de tu mismo elemento de fuego, tienes un día súper estimulante, feliz y con un montón de acción. Segundo lugar, con personas del signo de Pistis. Hoy con Pistis hay tranquilidad, certeza y capacidad de raciocinio al más puro nivel. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día excelente, estable y súper feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.